¿Listo? Entonces, señoritos, dice así con sonado, lo que nos convoca hoy, lo que nos va a convoca, este resto de periodo va a ser lo que sucedió en Colombia entre los años 1830 hasta 1900. ¿Sí? Más o menos, más o menos. ¿Sí? A 1900, más o menos. Un poquito antes porque nosotros no vamos a alcanzar a ver la guerra de los mil días. ¿Listo? Pero, pues, sí creo que lo vamos a alcanzar. Pero sí tenemos que saber qué es lo que ha sucedido. Entonces, ¿por qué esto va a ser importante y por qué lo vamos a acomodar de esta manera en el momento histórico que vamos mirando? Si ustedes se acuerdan, hasta este momento hemos visto dos sucesos muy importantes que es prácticamente lo que hemos usado como eje para el trabajo a lo largo de nuestro periodo, es decir, del periodo pasado y del segundo periodo, que fue la revolución francesa y la revolución industrial. Si ustedes se acuerdan, estos dos han sido los momentos más importantes que nosotros hemos tenido, como digámoslo así, hitos que nos han dado la pauta para todo lo que necesitamos saber sobre la independencia, sobre Europa, qué significó, por qué significó, cuándo significó, ¿sí? Todo esto nosotros lo hemos trabajado hasta ese momento. Ahora, lo que queremos ver es cómo todos estos ideales, que ya no los vamos a rastrear de manera tan directa, pero sí cómo estos ideales fueron construyendo, transformando poco a poco la identidad de Colombia entre 1830 y 1900. Ahora, ¿por qué hasta 1900? Porque aquí en 1900 el mundo completo va a dar un vuelco, ¿sí? Este mundo, el mundo que nosotros conocimos, o bueno, que se conoció durante 200 años, más o menos desde 1700 hasta 1900, se va a ver completamente transformado en el siglo XX. ¿Qué es lo que dice ahí en rojo? Vuelco. ¿Cómo? Vuelco de volcar. Ah, gracias. En el siglo XX, desde 1900 al 2000, el mundo entero va a cambiar de una manera que no está escrita, ¿sí? Vamos a cambiar en todo, vamos a cambiar en tecnología, vamos a cambiar en armamento, vamos a cambiar en estrategias de guerra. O sea, nuestras mismas límites entre naciones se van a transformar. Entonces, este momento de la historia que realmente acabamos de vivir hace escasos 20 años, va a ser una cosa que nuestra humanidad completa va a cambiar. Para entender cómo cambia, tenemos que saber qué pasa entre 1830 y 1900. ¿Listo? Hasta aquí. ¿Claro? Sí, señor. Sí, señor. Lo primero que nosotros vamos a ver aquí en Colombia, un poquitico antes de 1830 es, bien, ¿cuándo se da la independencia, el grito de independencia en Colombia? 1810. ¿Cuándo se da la última guerra de libertad, la última guerra de la campaña libertadora en Colombia, el año? Yo, profe. Señor. 17 de agosto, 17 de agosto de 1819. Casi se pela por 50 años. 1819, ¿sí? Bien, después de esta batalla, en 1822, Colombia va a tener lo que por primera vez en su historia se va a llamar como una constitución. Y esta constitución va a declarar el nacimiento de un nuevo país. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el país que van a ser en este momento? ¿Alguien se acuerda? Yo sé que esto de ustedes ya lo vieron. Gran Granada. Nueva Granada. Rayos. La Gran Colombia. ¿Sí? En 1822 va a nacer entonces la Gran Colombia. La Gran Colombia, no sé si ustedes se acuerdan, es la unión de cuatro países, o de lo que conocemos como cuatro países hoy en día. O principalmente, ¿no? Porque muchos dicen, fueron estos cuatro países, pero realmente hubo muchos otros. O bueno, más que muchos otros, hubo pedacitos de otros, por decirlo de esa manera. Y ténganme en un momento, porque esta cosa, por si no fuera poco. ¿Sí se atreve? Sí se atreve. Ay, se borró todo. Ya. ¿Podrías subir un poco más la pantalla? Por favor. Es que ya me pasó ahorita con sexto el computador, me está funcionando súper mal. Tengo que mirar qué se ha dilucido. Entonces. ¿Cuáles van a ser los cuatro países que van a conformar la Gran Colombia? ¿Alguien se acuerda? Panamá, Colombia. Panamá, Venezuela y Ecuador. Exacto, mundo. Colombia, Panamá, Venezuela y Ecuador. Perú no, porque son peruanos. Panamá, Venezuela y Ecuador. ¿Listo? Entonces, estos cuatro primeros, o estas cuatro primeras regiones, más bien, van a ser lo que van a conformar la Gran Colombia. Esta Gran Colombia es pensada por un solo gran personaje, o principalmente por un gran personaje, que va a ser Don Simón Bolívar. Don Simón Bolívar, por allá en el año de 1815, en una cosa que se llamó la Carta de Jamaica, va a decir que lo que él quiere construir es una sola nación, ¿sí? Una sola gran nación. No sé si ustedes se acuerdan en el video que veíamos al final del periodo pasado, creo que sí lo habíamos con ustedes, de la historia de una nación latinoamericana, en el cual decía que todos los próceres de la patria, lo que iban a querer, o de la independencia, lo que iban a querer era que las personas, o perdón, las naciones, fueran una sola, una grande. ¿Listo? Este también va a ser el sueño de Simón Bolívar. Simón Bolívar va a mantener este sueño entre 1819, digámoslo, como por ponerlo desde acá, teoría desde el 22, pero el 19 ya se sabía que esto iba a ser, hasta 1829, ¿sí? Entonces van a ser 10 años en la que Colombia va a ser la Gran Colombia, ¿vale? Hasta aquí todo esto es sola, simple y sencillamente, un recorderiz de lo que ustedes ya saben, que ustedes recuerden, ¿sí? ¿Ustedes acuerdan de todo esto? Sí, más o menos. Profe, entonces, en ese momento, uno de los que ayudó a hacer la constitución fue Simón Bolívar. Sí. ¿Y él fue el presidente? Exactamente. ¿En el momento? En su momento, Bolívar fue el presidente. ¿Qué pasa? En ese momento ya había división de poderes. Se comienza a dar la división de poderes. ¿Sí? Entonces, Simón Bolívar, habiendo ganado la batalla después de Boyacá, en 1821, en una cosa que se llamó, esto es en Venezuela, en una ciudad que se llama Angostura, que se llamó el Consejo, ¿no? Aquí no estaba. Consejo de Angostura, Simón Bolívar va a declarar la libertad de estos territorios, ¿sí? Y con ello va a obtener el reconocimiento de muchos otros países a nivel internacional. Los primeros que van a reconocer a la Gran Colombia como un país van a ser Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Ah, bueno, y Haití, estos cuatro, ¿sí? ¿Voy muy rápido? Sí, un poquito, profe. ¿En el Consejo de Angostura Bolívar declaró qué? ¿Profe? Ya, espera, estoy escuchando el ruido raro. En el Consejo de Angostura lo que Bolívar va a declarar es el nacimiento propiamente de la Gran Colombia. Pero, ¿y en 1819, entre 1819 y 1821, ellos eran la Gran Colombia, pero no eran como oficialmente la Gran Colombia? Sí, exactamente. Estaban configurándose todavía, estaban terminando de formarse. En el 21 ya hay una proclama oficial y en el 22 ya está la nueva constitución, ¿sí? Porque, pues, eso se va haciendo con el tiempo. Profe, ¿puedes escribir los países que lo reconocieron, por favor? Los países que reconocen a Colombia principalmente van a ser Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Haití. ¿Sí? Obviamente, a ellos se les van a unir otros países posteriormente, pero, digamos, los que más nos interesan a nosotros son estos cuatro. Porque estos cuatro son los que van a estar muy interesados en la campaña de independencia de Simón Bolívar. ¿Listo? Profesor, en todo el tiempo que estuvo Gran Colombia, ¿Simón Bolívar fue el presidente? Sí. Simón Bolívar. ¿Listo? Sí, señor. Sí, señor, profesor. Entonces, en este mismo Consejo de Angostura van a nacer dos cargos importantes en la Gran Colombia. El primero, que va a ser el del presidente. y el segundo, que va a ser el del vicepresidente. ¿Sí? ¿Quién va a ser el presidente de Colombia? Lógicamente, el señor Simón Bolívar. Y el vicepresidente va a ser otra persona que va a ser muy importante y va a ser Francisco de Paula Santander. ¿Sí? Estos dos personajes van a ser tal vez los personajes más importantes de este periodo por todo lo que van a significar especialmente para Colombia. O sea, van a significar mucho para toda la región, pero para Colombia esta gente va a ser una locura. ¿Pero con Colombia te refieres a Colombia de ahora o Colombia como la Gran Colombia de antes? Sería difícil. Principalmente en la Colombia de antes. Pero, o sea, yo estoy haciendo todo este recorrido para que vean que esto que pasa con este par de señores va a marcar la historia de toda Colombia. O sea, desde este momento para acá. Por lo menos hasta el año ¿Listo? ¿Listo? ¿Continúo? Sí, señor. Bien. Acá va a haber un problema y vamos a ponerle acá a Simón Bolívar a Simón Bolívar de ahora en adelante va a ser S.B. y Santander va a ser Francisco Santander. ¿Sí? Aquí va a haber un problema y es que después de firmada la Constitución, después de que sale la Constitución en 1922, Simón Bolívar va a decir yo me tengo que retirar. ¿Sí? ¿No es 1822? Ay, 1822. Sí, señora. 1822. En 1822 lo que va a decir Simón Bolívar es señores Colombia, Gran Colombia, yo me tengo que retirar porque yo tengo un compromiso con otros dos países que son con el Perú y que son con Bolivia. ¿Dónde? Dime. Mi pena es que me distraje en Cris y no sé qué es F.S. Francisco Santander. F.S. Santander. ¿Sí? Pero pues ¿qué dijiste después de Francisco de la Santa? Que en 1822 Simón Bolívar va a decir yo me tengo que retirar hacia Perú y hacia Bolivia. ¿Sí? Porque estos dos países, estos dos territorios todavía no estaban liberados. Entonces a Bolívar le va a parecer más importante el mantener la campaña para sacar todos los españoles de sus territorios, de los territorios americanos que el mantener a la nueva nación creada. ¿Sí? Y con eso, con esta idea de liberar Perú y Bolivia, lo que va a hacer Bolívar es que le va a decir a Santander, va a decir Santander su merced gestión en la patria. ¿Sí? ¿Y aquí cuándo le... Un momento, ¿puedes esperar un poquito? ¿Ya copiamos? Por supuesto. Gracias. Si voy muy rápido, me avientan. Ok, es que son muchas cosas para copiar. Yorro. Eo. Mientras pasa el tiempo le tengo un chiste. ¿Cuál? ¿Qué es un comediante? Ah, ya lo leí y es peguino. Es buenísimo, teacher. Claro que no. Más respeto una persona que come un día antes. Ya leí la sonrisa, así que sí le saqué una risa. ¿Listo? ¿Seguimos? Sí, paramos. No. ¿Listo? ¿Listo? Ah, sí, señor. Ok. Cuando Bolívar le dice a Santander que gestiona usted la patria, el país entonces va a quedar partido en dos. ¿Por qué? porque por un lado el señorito Santander va a tener unas ideas muy diferentes a las que va a tener el señorito Bolívar. ¿Sí? Santander habiendo creado, o sea, habiendo ayudado a crear la Gran Colombia, él va a decir lo más importante es la economía del nuevo territorio. ¿Sí? O sea, de la nación que se ha construido. Entonces, por otro lado, Bolívar va a decir no señorito Santander usted está mirando fuera del fiesto. Realmente lo que importa es liberar las demás naciones de los españoles. Entonces, con estas ideas Bolívar lo que pretendía cuando le dijo a Santander que gestionara la patria era que Santander consiguiera los recursos para mandarle a Bolívar y el poder mantener su guerra. Pero Santander no estaba de acuerdo con eso. Santander decía no Bolívar papito, espérese. Lo primero que tenemos que hacer es andar este país porque si logramos fortalecer este país nosotros vamos a poder hacer que la sociedad se construya a sí misma y así poder tener esos recursos que usted necesita. Deme tiempo. Bolívar no lo quiso. Esto va a ser uno de los primeros encontrones que van a tener estos dos personajes. Este de acá. Y van a ser muchos pero solamente voy a mencionar tres. El segundo gran encontrón que van a tener es Santander va a ser una persona firmemente federalista mientras que Bolívar va a ser firmemente centralista. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué quiere decir cada una de estas cosas? ¿Centralismo y federalismo? Más o menos. ¿Qué quieren decir? ¿Centralismo es que como que todo el poder de toda la nación se centra en un solo en una sola en un solo lugar. ¿Sí? Y federalismo es que cada territorio hace como sus reglas y sus leyes. Creo que es así. Exactamente. Si es una muy buena forma de mostrarlo lo que pasa hoy en día con Estados Unidos por ejemplo es un federalismo. Entonces cada estado tiene la potestad de decidir qué leyes aplica y cuáles no. A excepción de unas que ya son muy grandes que son propias de la nación. ¿Listo? Pero entonces por eso es que nosotros escuchamos que hay estados que aceptan la marihuana mientras que hay otros estados que aceptan la pena de muerte y otros que condenan ambas cosas. ¿Sí? ¿Listo? En cambio Colombia es un país puramente centralista. Lo que dice el gobierno central es lo que se hace. Y entonces sale nuestro presidente diciendo yo soy el presidente porque él es el que tiene el poder. No sé si se acuerdan de esta escena pero esta escena es monumental. Bien. ¿Quién era una pregunta? ¿Dónde no? Es verdad que Simón Bolívar no es tan bueno como lo retratan. Sí, Simón Bolívar no es tan bueno. Pero que era una persona horrible que casi mata a su mejor amigo alias el Santander. Eso es más complejo que... Pero sí. Ya vamos a ver por qué. Profe. Señora. ¿Crees que es verdad que dicen que Bolívar en las guerras se escondía? ¿Qué es verdad? Bolívar era un gran estratega. Sí, eso lo demostró en las guerras. Pero no se conocen batallas de Bolívar en frente, o sea, luchando en el frente. La mayoría de las batallas que luchó Bolívar las luchaba atrás haciendo estrategia. Incluso hay una caricatura de... O sea, una imagen caricaturesca de lo que pasó en la batalla de Boyacá y se muestra a Bolívar como en frente de las tropas. Cuando realmente en la historia lo que nos dice es que Bolívar estaba arriba en un monte divisando todo planeando la estrategia o más bien organizando la estrategia. Entonces uno dice no es tanto que se esconda ¿por qué no? Porque los generales por norma de guerra los generales tienen que ir atrás. Pero tampoco era tan diestro y así súper guache en la batalla como nos hacen creer a veces. ¿Sí? Y María Paz quedó decepcionada de Bolívar. No, profe, pues es que digamos que a veces uno escucha que digamos que Bolívar se escondía como detrás de todo y que no peleaba sino que solo mandaba para como para salvarse a él. Eso ya es muy exagerado. Demasiado exagerado. O sea, una persona que sea así no combatería tantas batallas como combatió Bolívar en tantos lugares. Es que Bolívar combatió en toda América. por lo menos en toda la parte norte del cono sur de América. Entonces tampoco. Pero tampoco era tan buena persona como lo pide. Bien. Aparte de estos dos sucesos hay un tercer suceso que va a significar el quiebre de vamos a ponerlo así el quiebre de la relación entre estos dos personajes entre Santander y Bolívar iba a ser una situación que pasó con José Antonio Paes. ¿Sí? José Antonio una pregunta perdón los primeros como problemas entre ellos dos era uno que Simón Bolívar quería que Santander le enviara los recursos y el segundo era que Santander era federalista y Bolívar centralista ¿son los dos? Sí y esto esto va a tener o sea esto aquí lo estamos mencionando pero más adelantico va a tener un peso más fuerte ¿sí? José Antonio Páez que va perdón Paes que va a ser un general de Venezuela en algún momento se va a entrar en conflicto con Santander porque Santander siendo el jerarca siendo el vicepresidente o sea la persona que estaba a cargo se suponía tenía derecho a gestionar lo que estaba sucediendo acá en Venezuela ¿sí? porque es que ese era su trabajo si si Bolívar había creado una nación centralista en donde la persona tenía el poder sobre todo el territorio entonces lo justo es que la persona en este caso Santander tenga el poder sobre todo el territorio entonces ahí va a empezar el rifirraf va a empezar el pleito Santander le va a decir a Bolívar Bolívar usted que es el presidente venga y solucione arbitree esa vaina y usted sea el juez y diga la palabra la última palabra de lo que va a suceder y lo que va a decir Bolívar es señorito Santander lo siento pero José Antonio Páez tiene la razón y como general de Venezuela él tiene derecho a gestionar en Venezuela pues claro obviamente Santander va a quedar como que what the fuck o sea somos centralistas o no somos centralistas que está pasando mi hijo decías y Bolívar como que no le hizo le hizo orejitas de pescado no lo escuchó y eso va a ser lo que va a hacer que esta cosa se vuelva cada vez más áspera más áspera más áspera ¿sí? todo esto va a durar hasta más o menos 1827 en 1827 Bolívar digamos como que vuelve a la Gran Colombia y va a volver a la Gran Colombia y va a decir lo siguiente con su derecho de presidente va a decir me hago presidente vitalicio ahí dice 1827 ¿qué? 7 gracias dime el problema entre José Antonio Páez y Santander era que Santander quería ejercer el poder en Venezuela y el señor Páez también sí y en teoría el que tenía el derecho era Santander en teoría porque espérate que estamos en una Gran Colombia o sea en un país y estamos en una propuesta centralista entonces el que tiene el poder debería ser Santander pero Bolívar dijo no 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 el que tiene el poder es el señor José Antonio Páez entonces por eso va a haber un estrello un feo entre ellos y la cosa o sea la cosa va a ser tan gente que en 1827 Bolívar cuando vuelve a la Gran Colombia va a decir de ahora en adelante yo voy a ser presidente de Italicio a Santander esto se la va a volar Santander va a decir esto es absurdo esto es una locura no podemos aceptar que una persona que supuestamente vino a darnos la libertad quiera hacerse presidente de Italicio porque es que el ser presidente de Italicio quiere decir que acaba con la democracia y no se sabe realmente esto todavía es cosa de malas lenguas pero lo que dicen es que los santanderistas es decir personas que apoyaban a Santander pero no directamente Santander van a hacer un atentado contra Bolívar esto por allá en 1828 si me voy a no me fallo 1828 entonces los santanderistas van a decir no podemos aceptar que Bolívar tenga el poder absoluto y por lo tanto vamos a hacerle un atentado y en el atentado Bolívar hay una historia que dice que Bolívar va a salir súper bien ese man se la sabe todas ya sabía que le iban a traicionar entonces ya tenía todo preparado y Manuelita saben si no es el malo que se llama ella es la que lo va a ayudar a escapar pero hay otra parte de la historia que va a decir no no señoritos realmente Bolívar sufre grandes heridas en ese atentado y si señor señor es el atentado que pues un atentado pero después del atentado que sigue sigue como contra ahí dice contra Bolívar atentado contra Bolívar su padre es una ahí profe quien es Manuelita Sáenz o como Manuelita Sáenz fue la pareja aunque nunca esposa de Simón Bolívar ¿Y ella tenía algún poder o solamente era la esposa? Tuvo mucho poder porque tuvo mucha importancia a la hora de reunir apoyos para Simón Bolívar durante las guerras de 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 independencia durante la campaña libertadora pero como tal poder político no tenía tuvo más bien influencia más que poder de alguna manera es que Bolívar cosa ¿cómo fue el atentado? o sea ¿qué le hicieron? llegaron si mi memoria no me fallo lo que hicieron fue que llegaron tropas armadas a la finca donde él vivía a matar entonces le toca el papá y en el escape creo que le pegaron un balazo señora ¿y eso en ese momento en el que él se muere escondiéndose? no bueno es que eso es lo complicado eso es lo complicado ¿por qué? como el atentado fue hecho por Santander el culpable va a ser Santander entonces Santander va a ser acusado de traición ¿sí? y Bolívar va a acusar a Santander de traición pero le va a decir no lo mato sino que lo que hago es que lo destierro lo destierro porque Santander había ayudado en muchas cosas a construir la nación y Bolívar entonces va a tener que escapar a Santa Marta si no no me falle ¿sí? finalmente en Santa Marta en 1830 Bolívar va a morir la historia lo que nos cuentan dice que él muere de tuberculosis ¿sí? muere y pues con el muerto digamos como que ya no es presidente vitalicio y por lo tanto da la entrada a que haya nuevos presidentes pero con su muerte se va a romper de una u otra manera la Gran Colombia y la Gran Colombia va a decir si se muere Bolívar nosotros nos separamos Venezuela va a ir para su lado Ecuador va a ir para su lado entonces se van a separar en los tres países que conocemos ahora Ecuador Colombia y Venezuela ¿sí? prefe dime el que tuvo que escapar a Santa Marta fue Bolívar Bolívar y Santander ¿a dónde se fue? a Santander lo destierran y creo que se va para Europa pero realmente no estoy seguro te estoy diciendo mentiras estoy suponiendo pero no estoy seguro para dónde se va Santander ¿por qué Bolívar se escapa a Santa Marta? porque de todas maneras aunque sacó a Santander estos Santanderistas en serio lo querían matar entonces le dicen no me toca me toca volar algunos dicen dicen las malas lenguas que Santa que Bolívar realmente no muere de tuberculosis dicen que él muere de las lesiones causadas por ese atentado que él tuvo grandes complicaciones logró o sea resistió durante mucho tiempo pero al final las heridas fueron tan graves que que lo mataron pero la historia oficial lo que nos dice la historia oficial es que muere tuberculosis ¿sí? ah sí señor ¿puedes darnos un momentico para copiar por favor? por supuesto llegué al final esperenme un momentico voy a correr esto por este otro lado ¿por qué? ¿por qué? ¿a qué hora es que se acaba esta? gracias gracias ah no ya no alcanzamos perdimos muchas las que se pera con ustedes tan tontamente en el internet ¿y Santander ¿y Santander como muere? Santander muere ahí viejito ya muchos años ¿a dónde Santander fue descerrado? ¿él hizo algo allá? o sea ¿tuvo como poder? no 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 porque Santander es descerrado en el 28 28-29 y él vuelve a Colombia con la muerte de Bolívar porque a él lo llaman y entonces Santander se va a volver el segundo presidente de la nación y gracias a Santander es que ahora sí finalmente vamos a empezar poder vamos a iniciar con 1830 porque lo que pasa aquí es otra de la muerte ¿cuándo Santander volvió y fue presidente ¿fue presidente de toda Gran Colombia o solo de Colombia y Panamá? de Colombia y Panamá porque ya cuando él vuelve él vuelve y se ve enfrentado a que Venezuela y Ecuador ya se quieren separar ¿sí? entonces él lo que hace es que cuando llega dice ok vamos a crear una nueva constitución en la que definamos los límites ustedes se van para un lado yo me voy para el otro y repartimos cobijas ¿sí? ¿bien? sí señor ok ¿alguna duda? ¿algún comentario? ¿algo que decir? no profe ¿se entendió el tema hasta acá? sí ¿listo? sí profesor ¿qué me parece súper importante que tengan en cuenta estas dos cosas que Santander era federalista y Bolívar era centralista si recuerdan los colores con los que están señalados muchísimo mejor pero eso lo vamos a mencionar más adelante bueno y pues todo el rifirrafe que desde el comienzo de la nación tuvo ¿no? o sea Colombia no ha podido estar tranquila ni siquiera cuando se fundó ¿listo? sí señor bien chicos entonces si no tienen más dudas si no tienen más comentarios no les molestamos por ahí espero que todos estén muy bien estén muy juiciosos y nos hablamos entonces el próximo el próximo drone pero antes de que se vayan dos cositas o una cosita más bien rara como la vez pasada hicimos este o sea tuvimos el debate de ayer la próxima clase tenemos clase normal y después o sea de hoy en ocho sí tenemos taller ¿listo? solamente para que se ponen ok sí señor ¿listo? ah ok bien chicos entonces no los molesto más por hoy espero que todos estén muy bien estén muy juiciosos y nos hablamos comediantes ¿el viernes? el lunes no porque si el viernes tenemos reuniones no sé yo sé una pregunta dime cuando queda solo Colombia y Panamá ¿cómo se llama ese país? ese país el primer nombre que va a tomar es la República de la Nueva Granada ok y después se va a llamar Estados Unidos de Colombia y después República de Colombia ¿listo? sí señor bien chicos entonces nos hablamos recuerden por tanto que estés bien muchas gracias por la clase adiós gracias adiós adiós gracias